Hola, muy buenas noches. Una vez más, WR Energía Escalar. En este momento, ustedes saben que mantengo experimentando. Bueno, entonces, aquí he fabricado un nuevo tipo de espargaba. Es algo experimental. Me pareció muy interesante ya que algunos compañeros hablaban que por medio de sus experiencias y si ponían algo en el espargaba, sentían el sabor, sentían el medicamento o sentían algo respecto a lo que se ponía. Muchas veces, en algunos comentarios, algunos ponían ajos, otros ponían cáscara de naranja. Entonces, se me ocurrió hacer espargaba de agua. Están hechos de agua. Aquí en el interior hay agua. Simplemente puse una salida y el interior lo que hace la conductividad es agua salada. Hay agua salada en el medio. Agua salada en el medio y aquí solo hay una entrada. No hay varilla en el medio. No hay nada. Solo es agua salada. Entonces, es muy prometedor este invento ya que al agua que hay aquí adentro, yo lo puedo abrir. Se podría fabricar otra especie de circuito, otra especie de caja o algo donde a el agua que hay aquí adentro se le pudiera inyectar el medicamento, se le pudiera inyectar cualquier cosa deseada. Y por medio del agua, ya que el agua es viva, el agua es inteligente, el agua nos da una nueva comunicación. El agua, las moléculas del agua son inteligentes. Se comunican entre ellas y si una molécula tiene una información, todas las moléculas del agua van a tener la misma información. Entonces, y lo más interesante de este Spark Gap es que es algo que yo puedo manipular con mi mano, ponerlo lejos y no pasa absolutamente nada, ya que no hay ninguna clase de conductor que yo pueda tocar. Entonces, no hay peligro. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo del Spark Gap y además la chispa es suavecita, 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 nada a comparar con el ruidoso chispa de la otra que toca encerrar. Mira, esta está por fuera, esta chispa está por fuera y debería sonar muy duro, entonces, y no, no suena para nada duro, suena suavecito. Entonces, yo la voy a poner aquí, ahí más o menos tenemos que 2 milímetros, no estamos normalmente, siempre las otras se ponen al 0.8, 0.7, algo. Esta más o menos la pongo a, esta está como a 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros y medio, así al ojo es más o menos 2 milímetros. Entonces, pues voy a prender el equipo. Entonces, y ustedes mismos van a mirar, si acaso, van a un poco de ruido, pero no tanto como el otro. Entonces, van a ver aquí. Si escuchan el ruido, el sonido, entonces suavecito, enorme. Bueno, un ruido exactamente fabuloso. Y lo más, lo mejor que puedo es que mira mi mano, yo... Esto es algo experimental, entonces yo lo puedo tocar aquí. Voy a poner aquí. Entonces, ahí está, como pueden ver, entonces es algo experimental, pero es algo muy, muy prometedor. Entonces, serían nuevos Spargap, un Spargap por medio del agua, como conductor. Entonces, bueno, espero les haya gustado, amigos, y espero que las réplicas que ustedes hagan sean más o menos como esto, y pues con la idea de sanar, ¿no? Con la idea de que se pueda poner en el agua el medicamento, las cosas que se puedan dirigir al cuerpo, ya que por medio de la bobina y por medio del esolo de trozos va directamente al cuerpo. Entonces, espero les haya gustado, y este es un video más de WR, Energía Escalar. Chao. Gracias.